¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo de siempre Antonio León y estamos con un nuevo video de eFootball 2023 Pack Opening del Inter de Milán Pero antes de empezar con este video amigos, no se olviden de suscribirse al canal Activen la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo nuevo contenido al canal Vamos a mostrar que jugadores vienen en este pack del Epic Inter de Milán Tenemos a Lautaro Martínez Big Time de 84, ahí lo tenemos Tenemos a Servi 81 También tenemos a, ni me preguntes el nombre, 80 Onana 83 Y Gosent 80 Estos son los jugadores del Inter de Milán Vamos a tratar de conseguir a, obviamente, a Lautaro Martínez Esperemos que nos haga el primer tiro, cosa que lo veo imposible, ¿no? Pero bueno, ni bien lo sacamos, paramos el video Así que vamos a ver si tenemos suerte Vamos a ver si nos toca A las primeras tiradas A Lautaro Martínez Vamos a ver Vamos con la primera, amigos A ver qué pasa Uno nunca sabe A ver Uy, a la primera Un épico No está nada mal No está nada mal Vamos a ver El peorcito de ellos Pero bueno, a ver A ver, a ver Kosent Ahí está Si me equivoco, ¿es de Alemania? A ver Voy a ver Creo que sí Kosent Creo que es de Alemania Si no me equivoco No fallé, no fallé Ahí está Alemania Ahí lo tenemos Vamos a ver ¿Será que nos sale ahí? A ver No hay épico Y tenemos al jugador Lukumi Vamos con el siguiente No hay Y tenemos a Ochoa El memo El arquero preferido De Robbie Vamos con el siguiente No hay Y tenemos a Mateos Enrique De Brasil Espérame, por favor Vamos A las primeritas A las primeritas Por favor No me va a sufrir tanto No hay big time Y tenemos a Traubin De Francia Siguiente, amigos Por cierto Me pueden dejar en los comentarios Que jugador les salió Así que Por favor Compartan No sean tímidos Déjenme en los comentarios Yo voy a estar respondiendo Bueno, no salió ningún épico Ni un big time Ampadu De Gales Siguiente Siguiente, amigos A quien tenemos A Laurente Vamos aquí Siguiente No hay big time Y tenemos A Barak Yo hubiese Preferido También poner Un portero ¿No? Portero Big time Para darle Un poquito Más variedad A los big time ¿No? ¿No creen ustedes? Un Onana Big time Una cosa así ¿No creen? ¿Qué opinan ustedes? No sé Mucho delantero Mucho extremo Han puesto ¿Qué opinan ustedes? Vamos con la siguiente No hay, no hay, no hay, no hay No hay Y tenemos a Rafael Toloi De la Atalanta No estamos guardando Los jugadores Porque ustedes Ya saben La historia Que no hay Mucho espacio Así que Ya saben Muchachos No estamos guardando Ni un jugador Estándar Bueno A excepción De los japoneses Que Por el El evento De la Jay Lee ¿No? Hasta hoy Me está dando Bastante lata Esta caja Del Inter Hasta ahora Ni un Ni siquiera Uno de los épicos Así que Por favor Un épico Aunque sea Ni épico Tenemos a Lukaku Que ya Creo que ya lo tenemos Su versión Su mejor versión Así que por eso No lo hemos guardado Uy Por fin Un épico Por fin Aleluya Tres estrellas Y tenemos A ver Déjame Voy a tratar De pronunciarlo Porque Es complicado Siempre Teníamos Dificultad Mitan Mitan Mitanian 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 Así se Si lo estoy Produciendo mal Me lo dejan saber Mitanian Ahí está Vamos con el siguiente Yo creo que No vamos a Sacar aquí Yo creo que Aquí no vamos a Sacar nada Ya sacamos Mucho Muchos Big time Así que Hemos tenido La suerte De sacar Así que No creo que Ya no salga Del comienzo No Ya no creo Ya Yo no creo Ya Brozovic Que también Ya tenemos La mejor Versión De él Siguiente Amigos No hay Brozovic Y tenemos Al jugador Martínez Siguiente No hay No hay No hay No hay No hay Y se vino Beto El querido Betito Vamos con El siguiente No hay Big time Y tenemos A Pereira De Argentina Siguiente Saldrá Lautaro Martínez Vamos a ver Y nos Salió Otro Épico Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quién será Onana Yo creo que sí Onana Exportero Del Ajax Onana 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 Ahí está Onana Onana Dimarco. Siguiente. No hay, no hay, no hay. Y tenemos a Barrow. Barrow. Rarito el nombre. Siguiente, amigos. No hay Big Time, pero tenemos un jugador de el Inter que es Dan Frye, que también tenemos su mejor versión. Dan Frye, vamos con el siguiente. No hay Icon E. Vamos con el siguiente, amigos. A ver si sale aquí. No hay Big Time o Epic. Siguiente, amigos. Y señores, por fin lo tenemos. Lautaro Martínez. Big Time. Ahí está. Por fin lo tenemos. Lautaro Big Time. Ahí está. Lo tenemos. Por fin lo logramos. Ahí está. Lo tenemos. Lautaro Martínez. Big Time. Y nada, amigos. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos viendo un nuevo contenido al canal. Un gran abrazo y fútbol nos une. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Un gran abrazo y fútbol nos une. ¡Suscríbete al canal!